Bienvenidos al podcast de actualidad del día 18 de mayo del año 2024. Tenemos novedades sobre Begoña Gómez, concretamente tres noticias. Tenemos una noticia bastante fuerte y es que según adelanta The Objective, pudiera ser que Sánchez adelantara al Congreso del PSOE para depurar responsabilidades en Santos, Cerdán y Marisú Montero. Ya sabéis que es parte del modus operandi de Sánchez. Cada vez que su figura es criticada, él se carga a sus subalternos para de alguna forma dar a entender que la culpa era de ellos, que eran incompetentes y no de él, o para desviar la atención. Somarios, los purgados, tenemos el caso de Carmen Calvo, de José Luis Ábalos, Iván Redondo, uno de los artífices de que él llegara a la Moncloa, aunque luego lo colocó en la Fundación Hermes. Tenemos también el caso de Arantxa González Daya, pudiera ser segundo Objective que vaya a repetir operación. No es eso lo único de lo que hablaremos. Vamos a abrir con cuatro noticias sobre inmigración ilegal y el aumento de la criminalidad que lleva aparejada este tipo de inmigración. Hablaremos también de la amenaza que ha lanzado Esquerra en caso de que haya repetición electoral. Dicen los de Esquerra que ellos no van a ser los que más van a perder, dando a entender que esto iría en contra de los intereses del PSC y no de Esquerra. También hablaremos en Política Internacional de Javier Milei, que va a venir a España. Dice que los progres son una máquina de hacer pobres. Algo totalmente cierto. En Política Internacional continuaremos hablando de ese choque entre Israel y España. Cómo se le ha atragantado a Pedro Sánchez el reconocimiento de Palestina. No cuenta con apoyos en el panorama internacional. Así que vamos a empezar por las noticias en materia de inmigración que os comentaba. Todas ellas guardan relación unas con otras. De hecho hay una que es sobre Canarias que da un poco pie a lo que vamos a ver después de cómo a nivel nacional ha aumentado la criminalidad, que no es algo local sino que es algo que se puede extrapolar a todo el ámbito de España. El gobierno admite el colapso en los centros de inmigrantes. Están al 99% por el récord de llegadas. Recordad que Frontex ha dado la cifra de que han entrado 60.000 inmigrantes ilegales en Europa. Si Frontex y Agnur nos dan esa cifra probablemente la realidad es que hayan entrado en torno a 180.000 en mayo. O sea hasta mayo en lo que va de año. También recordad que habían entrado 15.000 menas en España. Realmente la cifra de inmigración no hace sino aumentar. Sobre todo a raíz de que se cerrara, que esto también es importante señalarlo, la vía italiana, la llegada de Meloni y sus políticas anti-inmigratorias ha hecho que el flujo de inmigrantes ilegales ponga sus ojos en España, se dirija a España. Y eso cuando tenemos un gobierno que contribuye al efecto llamada, ya sabéis que se ha admitido la tramitación, todavía no está aprobada, de una ley para regularizar a 500.000 ilegales, pues hace que el mensaje que se envíe es de que en España cualquiera puede entrar y cualquiera va a ser regularizado. Aunque en público se intente trasladar normalidad a la llegada de inmigrantes, el récord de los últimos meses está llevando al límite los recursos de acogida. La llegada de inmigrantes ilegales ha batido un récord. En 2023 Canarias rompió todos los registros de inmigración ilegal. Esto lo puedo atestiguar, yo vivo en Canarias desde hace 5 años, con lo cual es correcto, es cada vez mayor el flujo de inmigrantes que llegan al archipiélago canario, concretamente a la isla del Hierro y Gran Canaria. Pero 2024 amenaza no solo con superar el récord, sino que lo está pulverizando. Ahí os añade la incesante llegada de refugiados y fuerte presión. El sistema de acogida de protección internacional está teniendo que hacer frente a dos fenómenos que generan una fuerte presión. La prolongación del conflicto bélico en Ucrania y el incremento de llegada de personas inmigrantes a las costas españolas. Cabe resaltar que recientemente reconocieron que iba a haber asistencia sanitaria para los inmigrantes ilegales. Todo esto en un contexto en el que hay una familia mexicana, perdón, mexicana no, española en México, que el hombre cuando estaba de vacaciones en dicho país quedó en coma y llevan gastados 70.000 euros. Es decir, toda la vida pagando impuestos en España, se van a dar vacaciones a México, no son capaces de pagarle la asistencia sanitaria, han arruinado a la familia, pero a los inmigrantes que entran de forma ilegal pues sí que se les mantiene. Canarias, la región de España, la que más crece la criminalidad convencional según los datos del Ministerio del Interior. Obviamente esto guarda relación con la inmigración ilegal. El balance de criminalidad del Ministerio del Interior en el primer trimestre refleja que las agresiones sexuales aumentaron un 11,6, anotando también una subida del 8,2 en los homicidios y asesinatos y del 13,5 en la cibercriminalidad. En concreto, el primer trimestre deja 1.138 agresiones sexuales con penetración, lo que representa una subida del 11,6 y otros delitos contra la libertad sexual han aumentado un 6,4. El número total de infracciones penales suma 606.895 de las que el 79,8 corresponden a las que el Ministerio del Interior incluye en la categoría de criminalidad convencional. Por regiones, el aumento sería en Canarias, Cantabria, Navarra, Aragón. En lo que respecta a la cibercriminalidad destaca Baleares, seguida por Ceuta y Melilla. Las violaciones y los homicidios aumentan los delitos graves en España coincidiendo con la avalancha de inmigrantes ilegales. El balance de criminalidad del Ministerio del Interior del primer trimestre refleja que las agresiones han aumentado, el primer trimestre ha disparado y, vámonos a un caso más concreto, la policía detiene en Palma a dos inmigrantes ilegales de origen argelino que acumulaban 15 robos en menos de un mes. ¿Por qué estaban en libertad o por qué no se les ha deportado? Es una muy buena pregunta. Agentes de Policía Nacional en Palma han detenido a dos inmigrantes ilegales. Como podéis ver aquí, cualquiera puede entrar y obrar como Pedro por su casa. Gente que es ilegal, es impune, puede moverse por el país cuando deberían de ser devueltos en caliente. Las primeras investigaciones se iniciaron a raíz de un aumento inusual de las denuncias por hurto. Los detenidos se especializaron en sustraer bolsos y enseres. Los sospechosos acumulan ya una quincena de robos. Cerrado este tema, dado por zanjado este tema, aunque va a ser un tema recurrente porque la tendencia es al alza, cada vez viene más gente de forma ilegal, al no poder regularizar su situación. Se dedican al robo o directamente vienen personas con intenciones aviesas a robar. Y es algo que nos va a seguir helando la sangre, como le dijeron a Pachi López. Y visto eso, toca hablar de Begoña Gómez. En total, vamos con tres noticias y luego ya pasaremos a su marido, Pedro Sánchez. Varios juristas alertan de que el nombramiento de Begoña en la Complutense puede ser nulo. Ya sabéis que no contaba con titulación homologable para impartir el curso que ella daba, que además tiró de padrinos para colocarse y para rematar pues sustrajo unos 10 millones de las antiguas pesetas, más de 60.000 euros, para crear su propia página web. Esto, si lo hace cualquiera, pues sería corrupción. Si lo hace ella y lo comentas, pues es fango y ultraderecha y bla, bla, bla. La treta que urdió la Complutense para colocar a Begoña al frente de una cátedra podrá no ser suficiente, juristas consultados apuntan a que el nombramiento de la esposa de Sanchinflas podría anularse. El convenio rubricado con las empresas patrocinadoras obliga a que el curso esté dirigido por personal de la institución académica. Esto en virtud del reglamento interno. Los expertos rechazan esa tesis de que se podría designar si hay una codirectora porque ese requisito debería incluirse expresamente en el contrato y parece ser que no está. La cláusula tercera del convenio firmado el 30 de octubre de 2020 Reales Seguros y Fundación La Caixa establece que la dirección de la catedra debe recaer en los profesores el personal de administración y servicios con vinculación y Begoña no cumpliría ninguno de los tres requisitos. Si atendemos al artículo 47 de la ley de procedimiento administrativo común de la administración pública el nombramiento podría incurrir en nulidad de pleno derecho. Alude al apartado F del precepto que establece como nulos los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico pero aquí también hay que entender que le quiten lo bailado. Quiero decir ¿cuánto dinero ha podido ganar? Esto de forma directa que de forma indirecta en patrocinios y tal pues seguramente haya sido más. Pero aquí podéis ver que esta gente obra de forma impune y ha estado durante cuatro años y esto se firma en octubre de 2020 casi cuatro años impartiendo un máster que ya sabíamos que no gozaba de la titulación necesaria pero ahora se descubre que además no cumplía otros tres requisitos y ¿qué pasa con los sueldos que ha estado percibiendo esos tres años y medio? Que es que daos cuenta de que aquí hacen lo que les da la gana y si les pillas pues bueno ya se van a otro sitio y punto. Que esto realmente debería haber provocado una moción de censura a Pedro Sánchez solo lo de Begoña no hablo ya del caso de las mordidas de las mascarillas o de la gestión de los fondos europeos solo la pila de porquería que hay en torno a la figura de su mujer ya debería de haber provocado que él limitiera no lo va a hacer ya lo sabemos pero al menos que le hagan una moción de censura el papel de Begoña los juristas sostienen que la ley es bastante restrictiva y que requiere claridad que la ley perdón la literalidad del convenio entre la Complutense y las empresas no deja dudas y que el contrato establece que la dirección de la cátedra está dirigida por personal vinculado a la UCM y en su opinión Begoña Gómez no cumple requisitos esenciales para convertirse en directora el reglamento de creación de cátedras extraordinarias aprobada por la Complutense en 2015 contempla la posibilidad de que el director de una cátedra no tenga vínculos laborales con la universidad el artículo 13.2 establece que el rector excepcionalmente y por causas justificadas podrá designar como director de la cátedra alguien sin vinculación laboral pero es que el problema es que aquí la causa justificada es que es la mujer de ese es el gran problema designaron a Begoña Gómez de manera excepcional y lo justificaron en su formación pero aquí vuelvo y repito es que la titulación de ella no estaba homologada con lo cual nos quedamos en las mismas el nombramiento debería ser nulo el tema aquí es que no es el único escándalo mira también ha estado nombrando a gente a su antojo Begoña Gómez retuerce el reglamento de la Complutense para poner a afines como profesores las titulaciones de Begoña son una excepción por varios motivos el primero que la mujer del presidente es la única no licenciada la segunda que la Complutense ya tuvo que acogerse a una excepción para nombrar la directora esto lo acabamos de ver y también que sus másteres se acogen otra particularidad y es que según acuerdo del consejo de gobierno en su última versión con carácter general al menos el 25% de la docencia de esas titulaciones se impartirá con profesorado de la Complutense y solo se recoge una excepción salvo en aquellos casos en los que se justifique la necesidad mayor de participación de profesionales por inexistencia de profesorado los docentes que imparten el curso son ajenos a la universidad expertos procedentes del mundo de la empresa y socios habituales de la mujer de Begoña es decir los allegados colocados a dedo los docentes de los títulos de Begoña proceden de empresas energéticas como Acciona Iberdrola Endesa Consultoras el grupo 11 Prisa ONG es Comunicez Aznur Cruz Roja es decir que estaría colocando a toda esa red clientelar que tiene en paralela al gobierno esto es corrupción independientemente de que se la sentencie vamos a ver vamos a ser serios un poco de seriedad esto podrá ser legal pues yo creo que no en caso de que lo sea me da igual es una inmoralidad tremenda que tú vayas colocando a tus allegados que a su vez pertenecen a organizaciones paralelas al PSOE que luego te pueden hacer favores un poco de seriedad simplemente por dar una imagen de honradez esto no se puede consentir Begoña Gómez es otra excepción y como esto ya lo acabamos de ver vamos a obviarlo y vamos a centrarnos ahora en la denuncia interpuesta por manos limpias a Begoña Gómez el juez da un impulso al caso de Begoña tras la declaración clave de los periodistas la causa de Begoña da sus primeros pasos el magistrado Juan Carlos Peinado ha tomado declaración a dos testigos la declaración de los periodistas es clave sienta las bases de cara a que el juez ordene la práctica de diligencias Begoña Gómez ha confiado su defensa en el ex dirigente socialista Antonio Camacho y esto como lo comenté en el podcast de ayer no lo vamos a volver a ver quien no se viese el podcast le remito a que lo vea el instructor actúa tenor de la denuncia de manos limpias basada en diversas informaciones el sindicato centra el escrito entre otras cosas en informaciones publicadas sobre el Africa Center y sobre la firma de un patrocinio con Globalia además el juez tiene sobre la mesa la querella interpuesta por Acteoir el documento recoge del mismo modo las noticias publicadas por diversos digitales y por no hacer esto demasiado largo y resumirlo se le acusa de tráfico de influencias coherente con lo que hemos visto hasta ahora y de corrupción que por supuesto es lo mollar también decir que se le podría poner otra denuncia por malversación de fondos de la Complutense ya que hizo la página web con fondos de universidad pero para su interés personal y privado pero bueno eso no sé si lo incluirán porque como ahora mismo está todo bajo secreto no lo podemos saber toca hablar ahora de la posible purga en el seno del PSOE Sánchez prevé adelantar el Congreso del PSOE a 2024 para sustituir a Marisu Montero y a Santos Cerdán el PSOE es un hervidero de rumores y temores en el partido se avecinan cambios profundos tras las elecciones europeas fuentes socialistas consultadas por The Objective vaticinan un adelanto del Congreso Federal diferentes dirigentes del PSOE cuestionan la tesis lanzada la semana pasada por Ferraz poniendo la convocatoria perdón posponiendo la convocatoria a octubre el conclave debe realizarse entre el tercer y el cuarto año desde el anterior y en este punto el consenso es unánime todos descartan que se convoque un congreso extraordinario porque eso implicaría que o bien hay una debacle electoral o bien la dimisión de un secretario general tras la operación dimisión se ha generado un efecto rebote Sánchez ha demostrado que tras flaguear ahora ha salido más fuerte con más ganas si cabe es decir que va por todas yo creo que esto también aquí ya es una conjetura mía demuestra que se siente acorralado que se siente vamos a decir un poco contra las cuerdas tened en cuenta que hay investigaciones judiciales en marcha que tiene a los medios en contra que tiene a los jueces en contra que no tiene todo el apoyo dentro de su partido y que sus socios de investidura están continuamente amagando con dejarle caer escuchábamos el otro día a Puigdemont luego leeremos a Esquerra Republicana con lo cual el hecho de que se sienta un poco contra las cuerdas le empuja a tomar decisiones de o todo o nada de asaltar la justicia purgar los medios purgar su partido todo esto pues es un poco la imagen que yo tengo del panorama que estamos viendo que se siente más débil si él actúa con esta agresividad y dice que con más ganas precisamente es todo lo contrario si tú estás tranquilo en el cargo si tú no temes por tu supervivencia o mejor dicho tu supervivencia en la política no llevas a cabo este tipo de acciones el partido está tocado con tensiones evidentes y la actual dirección ha quedado seriamente cuestionada empezando por María Jesús Montero y siguiendo por Santos Cerdán quien está en las riendas de Ferraz no hay nadie las fuentes consultadas señalan que a algunos se les ha visto el plumero en clave sucesoria yo me inclino a pensar que querrá darle más peso a Bolaños Sánchez les ha puesto la proa a Montero y Cerdán después de las europeas tiene que hacer un cambio profundo la vicesecretaria del PSOE María Jesús Montero a la sazón vicepresidenta primera es la que peor parada ha salido la que peor parada ha salido por el paripé que hizo dándose golpes en el pecho es infumable porque pareció que estaban celebrando que Pedro ya no venía más y con formas más discretas también Santos Cerdán no tenía que haber tomado determinadas decisiones como promocionar a Oscar Puente vuelve Pedro el cruel no obstante la decisión solo está en la mente del presidente Pedro es muy desconfiado y después de esto más está cabreado con unos porque no le han apoyado y con otros porque son desleales a ver bienvenido a la política el primer desleal es él los políticos son dados estas cosas de dar masajes y luego apuñalar al que hasta hace cuatro días le bailaban el agua las fuentes consultadas vaticinan un otoño caliente bueno habrá que esperar a ver qué pasa en las europeas tened en cuenta que en las europeas se prevé que el partido popular aumente a la distancia con el PSOE también que Vox al ser una votación en clave soberanista saca un resultado bastante bueno y por tanto el damnificado sería el PSOE veremos también pues que el independentismo pues después del resultado de Cataluña entendemos que va a sacar un mejor resultado en las europeas también con respecto a lo que tenían y eso deja mal lugar al PSOE también es verdad que el descalabro de sumar y que vaya por separado de Podemos a las europeas da pie a que el PSOE barra parte de ese voto de los partidos de ultraizquierda hacia su formación pero aunque con todo lo que se intuye salvo que pase algo inesperado yo que sé lo lógico sería que el PSOE saque un peor resultado que el que tiene Esquerra avisa al PSOE si hay repetición electoral a nosotros ya no nos puede ir peor el PSC y Ferraz creen que hay que dar un tiempo a los republicanos para dirigir el batacazo recordad que hay dos posibilidades una un tripartito izquierdas con Esquerra PSC y sumar los comunes mejor dicho que no se presentaron como marca sumar y la otra idea sería un PSOE con Junts que aunque puede resultar descabellado es la fórmula vasca PNV con PSOE o sea que eso tampoco sería algo tan descabellado la dirección de Esquerra Republicana de Cataluña ha advertido al PSC si hay otras opciones a nosotros no nos puede ir peor aún así tanto el socialismo catalán como Mongloa impera la idea de que esa advertencia no es más que un aviso contra posibles injerencias creen que hay que dar tiempo a los republicanos a digerir el tremendo varapalo varapalo por otra parte porque el PSOE ha inflado a Junts la idea de reeditar un Junts Pelsi unidos de nuevo Esquerra y Junts para movilizar al independentismo subir a 60 diputados sigo las CUP reeditar un tripartito se ha abierto paso en las filas de los de Puigdemont esto no lo veo probable porque en esa repetición Esquerra no tendría mucho peso es decir si ahora mismo con un Junts al alza y una Esquerra en declive volvemos a votar y van en Junts Pelsi Junts se va a poner en una postura maximalista oye de cada 4 3 para Junts y 1 para Esquerra y eso a Esquerra no le conviene porque a ver dónde se colocan ellos digan lo que digan saben que para ellos ir con Puigdemont a otras elecciones sería un suicidio así como volver a las urnas sin un candidato con garantías sin embargo a determinados círculos del PSOE les preocupa el cariz que está tomando los acontecimientos porque Esquerra tiene fuerte tradición asamblearia y es imprevisible lo que pueda salir de allí el alto cargo de Armengol también mintió sobre cómo accedió a las empresas de la trama Coldo al contrato de 3,7 millones Manuel Palomino es director general dijo que fue la centralita del Ministerio de Transportes quien contactó para ofrecer resoluciones de gestión pero los escritos apuntan a que fue la empresa la que llamó directamente al servicio balear de salud otra mentira más Armengol y uno de sus altos cargos mintieron en su comparecencia en la comisión de investigación del caso Coldo de todas formas ya sabemos que para el PSOE mentir es una forma de hacer política porque no les pasa factura ambos intentaron vender un nuevo relato en el que las mascarillas se compraron con un fin civil y no sanitario algo que desmienten los escritos oficiales así como también mintieron en la versión de cómo contactaron con soluciones de gestión en un enrevesado delato Palomino explicó en la comisión que estando reunido en la comisión de compras permanentes con Tony Rosselló y Antonio Mascaró su director de compras y logística le recomendarían la empresa de la trama Palomino no supo especificar quién se encontraba al otro lado de la línea me preguntan si estábamos mal de material yo les digo que sí este señor me facilita un teléfono móvil y me dice que es el asesor del ministro y este asesor era Coldo bueno esto es un testimonio que sabemos que era una mentira la versión no coincide en absoluto con la que Palomino dio el 20 de marzo de 2023 por escrito con lo cual o mintió en aquel momento o mintió ahora toca hablar de política internacional y vamos a empezar por Javier Milei que ya sabéis que va a venir al Viva24 Milei dice los progresos son una máquina de hacer pobres el presidente de Argentina ha presentado este viernes su libro el camino del libertario el presidente de Argentina ha aterrizado a primera hora de este viernes en Torrejón Dardoz para una visita de tres días donde no tiene planteado ningún encuentro ni con el rey ni con el gobierno la agenda de Milei está completa para los próximos días su aparición estelar tendrá lugar en el Viva24 una convención organizada por Vox como pre-campaña para las europeas Milei arropará al líder de la formación verde Santiago Abascal en un encuentro en el que habrá otros candidatos bueno ya lo comentamos ayer en el vídeo que lo tenéis a vuestra disposición en mi otro canal por resumiroslo Chega Israel Meloni que acudirá por videollamada Orban por videollamada Milei presencial Le Pen presencial y José Antonio Kass de Chile ese sería el resumen para no extendernos mucho porque tampoco interesa volver a verlo de ayer ante su gran cita de este domingo Milei ha calentado motores con la presentación de su libro en el auditorio de la razón la expectación era máxima y entre los invitados estaba Esperanza Aguirre Iván Espinosa Los Monteros Rocío Monasterio Begoña Villacís la hermana del mandatario Milei al diferenciar a Pascal entre los asistentes se ha fundido con el líder de Vox en un abrazo el mandatario argentino ha sido muy crítico a lo largo de su intervención con las políticas económicas que se han implementado en Argentina y con el kirchnerismo y durante el coloquio que ha conducido Juan Ramón Rayo economista y autor del prólogo Francisco Maruenda y Roger Domingo director editorial de Deusto Milei ha definido el liberalismo como el derecho a la defensa de la vida la libertad y la propiedad bueno la definición sería más extensa pero bueno en esta misma línea ha calificado de inmoral y aberración el control de capitales y ha confirmado que sigue en pie el polémico plan de erradicar el Banco Central de Argentina Milei también ha llamado a la unión de las derechas todas estas reformas apuntan a que Argentina será el país con mayor libertad económica del mundo y ha definido el socialismo como una ideología de resentidos y envidiosos que lleva a la violencia toca hablar ahora de las relaciones de Israel y España el gobierno de Israel acusa a Sánchez de alentar las atrocidades de Hamas luego veremos también como el plan de reconocer Palestina está pinchando ya que nadie le apoya el ministro israelí de asuntos de diáspora y combate contra el antisemitismo Amichai Chikli que por cierto estará en Alviva 24 afirma que Sánchez es uno de los peores líderes políticos del mundo y lo considera incluso responsable de que haya más víctimas en la franja de Gaza Chikli es uno de los líderes internacionales invitados a Alviva 24 el ministro insiste en que el presidente español tiene la brújula moral rota y le reclama mayor solidaridad hacia Israel ante las peores masacres contra los judíos la lista de reproches incluye una supuesta falta de contundencia en condenar el ataque iraní en abril y bueno sobre el reconocimiento de Palestina sí que es cierto que en The Objective escriben pero lo vamos a ver comentado por el debate el reconocimiento del estado de Palestina se la traganta a Sánchez el presidente pospone unos días más la decisión en un intento in extremis de maquillar el fiasco quería liderar un coro de naciones de la Unión Europea pero no lo ha logrado tened en cuenta que Sánchez tenía antes abiertas las puertas de la OTAN y de Europa para optar en un alto cargo y ahora mismo se ha cerrado ambas puertas le queda Oriente Próximo veremos si acaba por allí siendo una especie de zapatero pero en lugar de Níberoamérica en los países árabes Sánchez busca a contrarreloj más países europeos que quieran sumarse al reconocimiento de Palestina quería apuntarse un tanto internacional sin embargo lo que debía ser un éxito va camino a convertirse en un pinchazo Sánchez ha tenido que cambiar los planes sobre la marcha su idea inicial así como se la trasladó a José Manuel Álvarez a Josep Borrell era aprobar el reconocimiento del estado palestino en consejo de ministros aunque el gabinete del presidente nunca llegó a confirmarlo una vez dado el primer paso el siguiente era comparecer un día después en el congreso para dárselo a sus socios sin embargo al presidente se le han complicado los planes y adelantó en al rojo vivo que no será el martes sino algunos días después y confió en dar una fecha exacta en comparecencia parlamentaria el propio Sánchez reconoció que está tratando de coordinarse con otros países un día antes María Jesús Montero y Bolaños se lo explicaron a los representantes de SUMAR en una reunión de seguimiento del acuerdo de coalición el viernes de la semana pasada Álvarez viajó a Washington para entrevistarse con el secretario de Estados Unidos Anthony Blinken y ponerle al corriente de los planes de Sánchez pues ahí lo tenemos haciendo amigos realmente lo que está haciendo es meterse un tiro en el pie como podéis ver aquí ni Alemania ni Italia ni Francia ni Portugal van a apoyar a Sánchez de hecho tampoco ha conseguido el apoyo de Noruega de Irlanda bueno de Irlanda sí que creo que es el único que le está apoyando con esta noticia de política internacional damos por cerrado el podcast de hoy día 18 de mayo espero que tengáis un buen sábado y muchísimas gracias a todos por verme un buen sábado